Vamos, déselo fuerte el aplauso, déselo fuerte ¿Cuántos se sienten agradecidos en esta noche? ¿Dónde están los agradecidos? ¿Dónde están los agradecidos? Vamos, toma este minuto de tiempo para que usted le dé gracias Gracias Padre, gracias, gracias Gracias por tu misericordia Gracias por tu inmenso amor Levanta su mano al cielo y cierra sus ojos Cierra sus ojos No hay un corazón y no hay una adoración que más llame la atención Que es un corazón agradecido por su presencia Un corazón agradecido por lo que Él ha hecho en tu vida Así que dale gracias, dale gracias Toma este minuto para tú darle gracias Dile Padre gracias por mi familia, por mis hijos Gracias por que me has bendecido Gracias a donde me has llevado y a donde me llevarás Gracias por lo que soy, es por ti Y a donde voy Señor Y quien podrá arrancarme de ti Y quien podrá arrancarme de ti Vamos liberación Solo en mi corazón Está escrito tu amor Vamos toda la voz ¿Quién soy? Es por ti ¿A dónde voy? Es por ti ¿Quién soy? Es por ti ¿A dónde voy? Es por ti Vamos los adoradores de la casa ¿Quién podrá? Nadie podrá separar Si solo en mi corazón Está escrito tu amor ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Es por ti ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Es por ti ¿Dónde te han agradecido de la casa? Es por ti ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Es por ti Es su gloria Lo agradecido Adoran a él en Padre En Espíritu y en verdad Oh, 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 oh ida Agradecido que soy de ti Agradecido por lo que hiciste en mí Agradecido que soy de ti Agradecido por lo que hiciste en mí Agradecido que soy de ti Agradecido por lo que hiciste en mí Agradecido que soy de ti Agradecido Más Oh 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 Me asombra tu amor Porque me ama Santo mi Señor Me asombra tu amor Porque me ama Santo mi Señor Yo no lo merezco Yo no lo merezco Porque me ama Santo mi Señor Yo no lo merezco Recibe lo que tiene el Padre en esta noche No, 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 no Porque me ama Santo mi Señor No hay nada imposible Que tú no hayas para mí El amor de Él es sincero El amor de Él no miente No hay nada imposible Que no tiene límite Que tú no hayas para mí Su amor no tiene condición Y no, no hay nada Y no sin que tú no hayas para mí Ríndete delante del Padre No, 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 no Es el único amor que te sana Él se mueve Él se mueve Él se mueve Donde hay una adoración Y no, 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 no Y no, no hay nada Y no hay nada No, no hay nada No, no, no hay nada Recibanlo, recibanlo Ya salió, salió el ángel con la petición Me asombra ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué me amas tanto mi Señor? Me asombra La esencia de su amor está aquí en esta noche Él te envuelve Él te abraza Él te transforma Yo no lo merezco Yo no lo merezco No pierdan el temor de Dios Lo único que te va a mantener Es el temor Temor a no perderlo Temor que Él se vaya Si Él se va Van a terminar fuera Recibelo Recibelo Recíbelo Ya no quiero Que se acabe Solo contigo Solo contigo Y contigo quiero estar Ya no quiero Que se acabe este momento Solo Solo contigo Y contigo quiero estar En un solo día mi vida fue transformada Ya no quiero Que se acabe este momento Entró en aquella habitación Y yo no quise perderlo Cuando me levanté al otro día Yo no quise perderlo hasta el día de hoy Yo no quiero Solo contigo Y contigo quiero estar Yo no quiero Que se acabe este momento Yo no quiero que me dejes Solo contigo Ni un día puedo vivir sin ti Yo no quiero Que se acabe este momento Ni un día puedo vivir sin ti Solo contigo Te convertiste en mi obsesión Tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres mi amor Es lo único que te va a sostener Es lo único que te va a ayudar Él es lo más importante Cada vez que venga donde es Él te va a entender Él te va a entender Lo mejor en el momento Lo va a vivir en su presencia Tú eres mi ama Tú eres mi ama Yo no quiero Que se acabe este momento Solo contigo Y contigo quiero estar Y yo no quiero Él se va a convertir En la persona más importante en tu vida Que va a sentir que Él camina contigo Que Él está en aquel lugar donde ora Que Él es lo que te prensa Solo contigo Solo contigo Y contigo quiero estar Solo contigo Y contigo quiero estar Yo no quiero Que se acabe Que se acabe este momento Solo contigo Solo contigo Dios Quiero estar Escuché Los pasos de entrar a mi habitación Siento que Tu presencia está Gracias, Dios Arropándome Me envuelvo En una nube Y caigo en la atmósfera Que me envuelve Mis lágrimas Caes 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 Me río En ti Es una locura de amor Estoy loco de amar Por ti Por ti Me río Me envuelvo Es una locura de amor Estoy loco de amor Yo Yo Lo dejé todo por ti No me importó No me importó nada Lo solté todo por ti Me volví loco por ti Ya nada me hacía falta Solamente tu amor Quiero vivir para ti No quiero alejarme de ti No quiero alejarme de ti Quiero vivir para ti No quiero alejarme de ti No quiero alejarme de ti Envuélveme en la atmósfera de tu amor No me suelte Contigo quiero estar No quiero que se rompa esta relación No quiero que se rompa esta relación No quiero perder tu amistad No quiero perder tu amistad Tú eres lo mejor que me ha pasado Eres lo mejor que me ha pasado Tú eres mi amado Tú eres mi amado Tú me formaste Tú me moldeaste A tu casa regresé A tu casa regresé Me hiciste de nuevo Me hiciste de nuevo Me diste la forma que tenía Regresé a la casa del alfarero Yo regresé A la casa del alfarero Me hiciste de nuevo Me hiciste de nuevo Me hiciste de nuevo Me hiciste de nuevo En la madrugada En la madrugada Él me despertó Él me despertó Y me dijo que quería escuchar mi voz Y me dijo que quería escuchar mi voz Me dijo quiero escuchar tu voz Quiero escuchar tu voz Quiero escuchar tu voz En la madrugada En la madrugada Allí yo te esperaré Allí te esperaré A solas contigo A solas contigo Quiero escuchar tu voz Quiero escuchar tu voz Tú estás a mi puerta Tú tocas mi puerta Eres tú que me levantas Eres tú que me llamas Puedo escuchar tu voz Puedo escuchar tu voz Puedo escuchar tu voz Que me llama y me dice Hijo, hija Ven estoy aquí Quiero escuchar tu voz Quiero escuchar tu voz Por eso yo no quiero Yo no quiero Que se acabe este momento No quiero irme de este lugar En tu presencia Yo quiero estar Es mejor un día En tus ángulos Que mil Que mil fuera de ello Es mejor un día en tu casa Es mejor Un día en tu casa Es mejor Me vuelvo Me río Es una locura de amor Soy loco de amor Mis lágrimas Me caen Me caen Me río Me río En ti Mis lágrimas Me caen Es una locura de amor Estoy loco de amor Estoy loco de amor Solo contigo Dios Es una locura de amor Y en tu casa Es una locura de amor Es una locura de amor Es una locura de amor